Déjame subir rápido, me quiero robar algunas cosas de oro, por favor. No hagas eso. No, no, Eleanor, Eleanor. Nunca es tarde para cambiar, ni siquiera estando en el paraíso. Has destruido el mundo, no es un cumplido. Por eso Eleanor hará todo lo posible para quedarse. Hoy ha sido un hermoso día en el que no he sido egoísta. Incluso tomar clases o fingir ser una buena persona. Toma un panecillo de mantequilla, los hice esta mañana. El Lugar Bueno, en DHE.